... Saludos, martes 31 de mayo, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. La Diputación y la Cámara de Comercio han suscrito un convenio con la Cámara de Comercio de Latinoamérica... ...y la Miami Media Market Film, un convenio que posibilitará la promoción del cine en nuestra provincia. También es noticia hoy el inicio de los trabajos de asfaltado de la carretera de Ronda. Que se realizarán por la noche y cuya duración será de tres semanas. Y la presentación del circuito BTT Media Maratón-Sierras de Almería... ...donde Luque y Nena de las Torres será uno de los municipios protagonistas. Ya se lo contábamos en titulares. La Diputación de Almería ha presentado el convenio que conjuntamente firman el Ente Supremunicipal... ...la Cámara de Comercio, la Miami Media Market Film y la Cámara de Comercio Latinoamericana, la Camacol... ...que tiene como objetivo la promoción de la industria del cine de nuestra provincia. Promoción que, como bien ha explicado el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Almería, Rafael Úbeda... ...comenzará a dar sus primeros pasos durante la celebración de la próxima semana del 37 edición del Congreso Hemisférico... ...donde se darán cita en Miami los representantes de todas las cámaras de comercio de Latinoamérica... ...y donde paralelamente a dicho congreso tendrá lugar la Miami Media Market Film... ...uno de los eventos más importantes del sector cinematográfico de Estados Unidos. Con la firma de dicho convenio se logrará crear un puente entre el sector del cine de Miami y Almería... ...según ha puesto de manifiesto Úbeda. Este acuerdo, que suscribiremos entre Miami Film Market, Diputación de Almería, Cámara de Comercio de Almería... ...y Camacol, que es la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos... ...persigue promover la cooperación entre empresas y entidades de Almería y Miami... ...dedicadas al sector de la producción audiovisual y además desarrollar proyectos conjuntos. El acuerdo estará dirigido a productoras, cineastas y proveedores de servicios... ...y tiene un componente importante que es el de la formación y, consecuentemente, la generación de puestos de trabajo. Durante su estancia, la representación almeriense tendrá la oportunidad de visitar el que es considerado... ...como el mejor estudio de cine de Miami, siendo esta infraestructura un buen ejemplo... ...de cara a la intención, por parte de la Cámara de Comercio, de convertir el Palacio de Ferias y Exposiciones de Agua Dulce... ...en un gran plató, donde se dará un servicio completo a las productoras que vengan a rodar en nuestra tierra. Por su parte, el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha apuntado que es necesario que Almería... ...comience a sonar con fuerza en todos los foros internacionales del sector cinematográfico... ...para consolidarnos como lo que somos, una tierra de cine. Creo, estoy totalmente convencido, de que si Almería se posiciona y se promociona como destino de rodaje... ...a nivel internacional con un nivel excelente, debemos de estar en aquellos focos donde se hable de cine. Debemos dar a conocer nuestra tierra y debemos también conocer qué hacen otros territorios... ...para promocionar la industria cinematográfica. Por último, el diputado ha recordado que Almería necesita mejorar sus infraestructuras... ...para poder ofrecer un servicio integral a los futuros rodajes, sin olvidar que hay que unificar los sistemas... ...a través de una ventanilla única para que las productoras cumplimenten la documentación necesaria... ...que les posibilitará el rodar en nuestra tierra y, sobre todo, y lo más importante, definir el tipo de formación... ...que Almería necesita y qué profesionales hay que formar y la capacidad que tenemos para ello. ...apuntando que la suma de todo esto tiene que dar como resultado que Almería continúe creciendo en la industria del cine. Nos centramos ahora en la ciudad porque el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco... ...ha asistido al inicio de las obras de renovación del pavimento y asfaltado de la carretera de Ronda... ...y ha reiterado la importancia y necesidad de unos trabajos en una vía que es la más transitada de todo el término municipal. Sabemos que van a generar molestias y pedimos disculpas a los vecinos y usuarios por ello... ...pero precisamente por eso decidimos llevarlas a cabo por la noche... ...para evitar que el continuo traseguo de vehículos que circulan por la mañana hiciera todavía más complicada su ejecución. Apunta. Los trabajos se han dividido en dos tramos. Tramo 1 entre la Plaza Barcelona y el pabellón Moisés Ruiz y tramo 2 Moisés Ruiz-Plaza Gaudí. Se han iniciado en la Plaza Barcelona y discurrirán a lo largo de tres semanas hasta la Plaza Gaudí... ...conocida popularmente como la Rotonda de la Peseta, frente a las nuevas naves de Ramón del Pino. En total, 1.670 metros lineales que tienen un presupuesto de adjudicación a la empresa Firconza de 218.662 euros... ...sobre un presupuesto de licitación de 241.753,20. Durante el día se habilitarán siempre dos carriles en un sentido y otro carril en otro sentido... ...por lo que siempre habrá tres carriles abiertos al tráfico, mientras que por la noche, que es cuando se llevarán a cabo las obras, variará según se vayan realizando los trabajos... ...por lo que se recomienda que se utilicen vías alternativas como la avenida Federico García Lorca o la avenida del Mediterráneo para evitar molestias innecesarias. Les hablamos ahora de deporte, porque la Diputación Provincial ha presentado el circuito BTT Media Maratón Sierras de Almería... ...que en esta edición recorrerá cuatro municipios de las sierras de Alamilla y Los Filabres. Se trata de un evento que refleja la decidida apuesta por el turismo activo y por una modalidad deportiva que está el pleno auge. El ciclismo en todas sus variantes. El vicepresidente Javier Aureliano García, la diputada de Deportes, Ángeles Martínez y los alcaldes de los municipios anfitriones... ...Luca y Nena de las Torres, Turrillas, Lubrín y Fiñana han sido los encargados de desgranar los detalles de un circuito de carreras... ...que se desarrollará entre los meses de junio y noviembre. Javier Aureliano García ha destacado el esfuerzo que se está realizando para que el binomio turismo y deporte consoliden Almería... ...como un destino de turismo deportivo. Este año estamos centrando la promoción en enseñar al mundo las posibilidades que ofrece la provincia en materia de turismo activo. Las pruebas del BTT Maratón Sierras de Almería son muy importantes porque permiten realizar deporte descubriendo enclaves únicos de nuestra provincia. En este sentido, el vicepresidente ha señalado que Almería cuenta con dos factores que la convierten en un destino único para este tipo de pruebas. La orografía y el clima. Con estas pruebas rompemos la estacionalidad ya que ofrecemos pruebas fuera del calendario estival... ...gracias a que nuestras condiciones climatológicas de nuestra provincia nos convierten en un lugar excepcional... ...para la práctica del deporte al aire libre durante todo el año. Conocemos ya la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras donde no se descartan chubascos dispersos. Temperaturas sin cambios, vientos flojos variables en el interior y flojos de componente este en el litoral. Y hasta aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.